Cuando nosotros hablamos de castas, no somos a gentuza, es también quien le mete los sobres en los bolsillos, porque son los que verdaderamente se enriquecen. Una banda de hipócritas, que se llaman patriotas, llevan una pulserita rojigualda, y luego se meten sobres en el bolsillo, tienen las cuentas en Suiza, y se dedican a vender lo que es de todos los españoles a cachitos a sus colegas. Toma ya. Esos, esos son los sopranos, como una familia, que se protege entre ellos. ¿Habéis visto dónde está Rato? ¿Sabéis quién es Rato? David Fernández le llamó Gánster. A mí me parece suave. Una persona que hunde un banco, lo pagamos entre todas y todos, expulsa a más de 80.000 familias de sus casas, las de Saofia, tima a preferentistas, a nuestros mayores. ¿Está en la cárcel Rato? ¿Dónde está Rato? ¿En? Está en tres consejos de administración. En tres. Uno no era suficiente. Para su mérito, digo. Ahora, alguien que hace eso no va a la cárcel, se le prime. ¿Por qué? Porque le protege la familia. ¿Ah? ¿Por qué están vendiendo la sanidad a cachitos en Madrid? ¿Por una cuestión ideológica? Sí. ¿Porque se pueden pagar una sanidad privada? Sí. ¿Porque se la están vendiendo y regalando a sus colegas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que cada vez se hace muy rica, estafándonos a todas y a todos. Cuando hablamos de casa, es esa gentuza. Esa gentuza que cada vez es más rica y que no ha dado un palo al agua en su vida. Y que todavía se atreven a hablarnos de esfuerzo. Ejemplo paradigmático es la ministra Fátima Báñez. Ministra de empleo y nunca ha trabajado. Es increíble. Y que cree que la Virgen del Rocío va a arreglar todos nuestros problemas. Esa es nuestra ministra de empleo. Esa es la que nos pide que nos esforcemos. Pero ¿qué coño sabrán del esfuerzo? ¿Qué coño sabrán del esfuerzo? Eso es a lo que nosotros llamamos casta. Cuando nuestros jóvenes se tienen que ir del país y dan sueldos millonarios a gente como Carl Romero. Claro, en Madrid. Esa es la gentuza que nos está gobernando. Esa gentuza no es un problema, y lo decía antes, de quitar a esta gentuza para poner a otra y que al final se nos conviertan también en una gentuza. No va a poder. Cuando nosotros hablamos de casta, no solo esa gentuza. Es también quien le mete los sobres en los bolsillos. Porque son los que verdaderamente se enriquecen. Los que verdaderamente se enriquecen son los que inflan las obras del AVE, los que inflan las visitas del Papa, los que inflan infraestructuras que no necesitamos para nada, los que se lucran haciendo autopistas en Madrid, que tenemos más ratio de autopistas que en Los Ángeles. Me imagino por número de habitantes. Es una locura. Esa gentuza es la que manda, no Fátima Báñez. Y cuando hablamos de desalojar a esa gentuza, es también a esos, a Botín, a esos que se ponen, que nos piden, que nos despidan sin indemnización y ellos se ponen indemnizaciones millonarias. Esa gentuza que nos intenta aplicar una moral y ellos no tienen moral alguna. A esos es a los que queremos echar. Sabréis esa frase célebre, que ya se está haciendo célebre, de queremos que el miedo cambie de bando. Pues sí, yo quiero que el miedo cambie de bando, pero también quiero que los seres cambien de bando. Porque les quiero hacer un ERE, como a ellos les gusta, sin indemnización, y mandarlos a la ponia. Para eso nació Podemos. Pobres los de la ponia. Habría que buscar a lo mejor otro sitio. Pero bueno, para eso estamos naciendo. Para echarles. Para desalojarles. Pero no sólo a los que teóricamente nos gobiernan, sino a los que verdaderamente están detrás de esos gobiernos. Para echarles a todos. Y para recuperar una vida que merezca la pena ser vivida. Una vida en la que nos podamos reconocer. Y para eso es necesario hacer política. Y juntos. Y juntas. Ultra. 2. 1. 1. Gracias por ver el video.